El viernes pasado el segmento fue todo un éxito. ¿Cuál segmento? ¡Esta perra me robó el look! Que viene siendo lo mismo, dos mujeres y un vestido, pero que tú le cambiaste el nombre. Pero se oye mejor. ¡Esta perra me robó el look! Póngelo aquí, tenemos que hacer un bumper de eso, me olvidó chica, tú me lo dijiste. Bueno, pero yo te lo dije a ti. ¡Tíralo! Que ahí está mi amiga Yamile Vardes, bellísima. Bella, muy bella. Bellísima. Y en persona es que esa mujer es hermosa. Yo pienso que ese look es improstituible. No, no, insustituible. Esa combinación de esa farda con ese top, espectacular. Esta foto nadie lo puede lucir mejor que ella. No, es que nadie. Pero el segmento se llama así, esa perra. ¿Quién le robó el look? A ver. ¡Uy! Pero Jenny Blanco. La amiga de Isaura Tavera. Jenny White. La amiga de Nilza. Jenny White. Pero yo soy Luini y le pongo un seguro complementario. Bueno, mi amor, la cosa está dura. Pero somos democráticos. Claro. Hay que elegir. Lirio. No me gusta Jenny, no sé. Jenny se ve como más fingido. Ok, ¿tú vas con quién? Entonces con Yamile. Claro, con Yamile. Pero mira, mira la kimora. Me gusta Jenny. Ok, pito. A mí me gusta, aunque mi hija Yamile Vardes le quede espectacular, a Jenny le queda mejor. Ok, me voy con Jenny Blanco. Entonces, ¿esa quién? ¿Cuál fue la perra que le robó el look a la otra? Jenny, ¿por qué se lo robó? Fue Jenny. Yamile Vardes. No, 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 en este caso esa perra fue Yamile Vardes. Ya va. Yamile Vardes. Cállame en su momento. La perra que se robe el look, ¿la que le quede peor o la que se le haya puesto antes? No, es que no sabemos quién se lo puso primero. Y como esa foto yo fui que la copié, creo que primero se lo puso Yamile Vardes. Tú deberías intervenir ahí y siempre poner la foto primero de a quién se lo robaron. Que hay otra que tiene ese look también. ¿Quién? Pero mándenmela con las cosas y saben qué hacen. Ah, pero tú no enviaste esto, no enviaste nada, mi amor. El único que manda noticias a este grupo soy yo. Ustedes no hacen nada. En el grupo puro hablan de que deberían. Yo mando, yo la mando privada, Ali David. Bueno, lo que pasa es que mi papel en ese grupo es el mismo papel, mi amor, que el Mata Lluvia. Hablar disparate y hablar disparate. Seguimos con esta perra. Me robé el look. Bella. Muy bella. Bellísima. Mi amiga Juverkis Peralta que estábamos ayer en los premios, mi amor. Se llama Juverkis Quillada Peralta. Sí, ¿por qué Quillada? Mira, tú, tú has bebido leche de la de Juverkis. Tú sabes que ella tiene un canado. Ella tiene un conuco. Y me dicen que es la mejor leche del país, la de Juverkis. Me encantaría beber leche de la de Juverkis. Juverkis nunca me ha ofrecido un poco de su leche. Este vestido yo pienso que es una pieza original. Sí. De diseñador. No puede haber otro en el grupo. No puede haber otro. Muy bello. Y ese vestido lo usó ella cuando fue al programa Tonight por la Noche. Ah, sí. ¿Ande Gocci? No. ¿Ande Joel? No. ¿Ande quién? ¿El de alguien Aquino? Farolin y Nayoni, la primera dama de este país. Pero sí, el vestido no es original. Se llama esta perra. ¡Me robó el look! ¡No! ¿Tú vas a que Jenny que se lo roba? Jenny, tú tienes problemas, mija, mija. No, pero el vestido le queda mejor. Y lo usó primero, creo que Juverkis. A ver, si vamos a comparar, ya yo tengo mi elección, pero que sean las fotos que hablen. ¡Claro! ¡Next! Seamos democráticos, me amo porque aquí es un país libre, de pensar lo que sea. Y Juverkis se la come. ¡Claro que sí, more! A mí me gusta más Juverkis también. Pero con Yuca. Con Yuca. Mira lo bien que se le ve su flor a Juverkis. El voto es unánime. ¿Y la flor de Jenny? No, la flor de Jenny está como de barata, mira. ¡No! Sí, está como de... ¡Pero mira, está como de florada! La flor de Jenny está como que necesita vigorota floja. La flor de Jenny, nadie le echaba agua. Pero es el mismo vestido, entonces. Sí, more, es el mismo vestido porque mira, la flor de Juverkis está como así, como frondosa. Por eso digo. Como cuando tuve una flor así, como... ¡Jenny fue la perra! ¡Que le robó el club! ¡A mi amiga Juverkis! ¡Quillada! ¿Y por qué quillada? Aquí vemos a una cachucha rosada, bella. Muy bella. Bellísima. ¿Quiénes son esas? Esa es la misma mujer, es Karol G. Esa es Karol G. Sí, la bebecita. Ay, pues no, no se parece. ¡Bebecita! Ya, Karol G. se ha operado mucho el rostro, ¿verdad? No, pero no se parece. No se parece una a la otra. Ay, no me digas que tú vas a poner una peluca rosada que yo me puse una vez. No, no, no me digas eso. Ese es un rosado, yo nada más se lo voy a Karol G. Yo no se lo voy a ninguna otra perra en la vida, ¿verdad? ¿Qué más? ¡Ay! Esta es Yelina más viral también, con la cachucha rosada. ¡Bebecita! De rosada a rosada. ¡Esa perra me negó el color! Y le negó el hombre también. Sí, lógicamente fue Yelina. No, pero me gusta más Karol G. Me gusta más, o sea, Yelina más viral, para ver si me invita para la boda con Tecatín. A mí me gusta más Karol G. ¿Desempata? No, no, Yelina, lógicamente. Me gusta más el de Yelina, claro. Vamos a tener cada piso. Bueno, y si le queda, mejor que tú quieras que yo haga. Vamos a tener que recurrir a nuestro equipo. Porque tú juras que a ella le van a invitar la boda y él te va a llevar. No, no, por eso no, por mí que no lo llamen ni siquiera. Cállense, que igual ustedes no lo van a invitar. Yo tengo más probabilidades. Que sepas tú. Giovanni, tú eres el único que vales. El equipo técnico tiene que votar. Giovanni, los dos nuevos. ¿Quién gana? Oye, ya lo sugestionó. Karol G ganó. Pero ya tú lo sugestionaste y que los dos nuevos. O sea, que ellos pueden ser cancelados, ya tú lo estás sugestionando. No, ya votaron ya. ¿Y este ya no es nuevo, mi amor? Ganó Karol G. Karol G. ¿La nueva es esta? Yelina fue la pirra. Que se robó el look. Y el marido. Ay, ay, es que es un segmento así. Esa perra me robó el marido. Y ahí metemos, mi amor. Mira, Karol. ¡No! Metemos, mi amor, a Verón. ¡Ay, Dios mío! Le invocó. Hablando de robar el marido y aparece. Hermosa, preciosa, enamorada. Muy bella. Bellísima hasta que cuando abre la boca. No creo que exista. Porque tiene baju a boca. No, amor, es que habla como una... Yo no creo que exista otra persona que le quede ese vestido mejor que a Verón. Ay, tú eres más lambón de Verón. No, lambón no. Es que el hecho es que tú entiendes que yo tengo que hablar mal de Verón porque tú no quieres saber de ella. Enemiga muerta, Verónica. ¿Qué quiere que lo metan en Fogaraté? No, a ver, ¿quién? Porque tú sabes muy bien. Mira, ese tipo es tan malo que se puso en chinchar a la Verónica. Ya, ya, acá me hizo que había un pleito. Hasta me bloqueó la Verónica porque tú te pusiste en chinchar. No es que yo no quiero saber de ella. Es que cuando ella pone su huevo... Tú no quieres saber de Verónica. Es que cuando ella pone su huevo yo le digo. Se lo digo normal. Usted no es ninguna girl man. Tiene que organizar eso. Ahora. Le tienes envidia a Verónica. Yulay, en ese vestido no hay fallo. Le tienes envidia a Verónica. No, tiene que darse. No, 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 no. Está espectacular. ¿Y por qué me hizo el lambón entonces? Está bien, se ve dura. Hasta que llega la siguiente. ¿Quién es la siguiente? No, tú estás loco. No, no. No, no, no. Estás loco. No, mi amor, mire. More. Ella se ve dura, pero en los hombros como que... Ay, 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 ay. Ay, eso era mi sueño. O sea, que tú le lamas a Verónica no se lo vas a lamber. No, 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 espérate, espérate. Gaby se ve... Bien, la me gusta. Gaby se ve dura, pero no sé, no me gusta cómo le quedan las sombreras. Porque no la has visto una en la otra. Oye, 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 oye el detalle que él se fija. ¡Es mi gusto! Pero mira en las sombreras. Mira la delicadeza que le quede ese vestido a Gaby de sangre. Ajá. Y mira la otra, amor. Me gusta también el de Verónica. Pues entonces aquí hay tres votos para Gaby, uno para Verónica, ya va, yo no he votado. ¡Ah, no! ¡Él no ha votado! ¡Pero un momento! ¡Atrévese a poner un huevo! Ya va, un momento. Yulay, dale tú. No, tú sabes que ella va a decir, Gaby. No, no, no por eso, porque está más bonita. Además, los accesorios complementan como completamente y el peinado son look. Me encanta. Gaby, ¿y tú, Liria? Verónica. ¿Y tú? Verónica. ¿Y yo, Gaby? ¿Qué, Gaby? Entonces, ahora hay que... El equipo tiene que decidir. Y oígame una cosa. ¡Tú! No estés amenazado. Espérate, mi amor, porque tengo que mover él como las urnas. Yo espero que tú vas a jugar a la tele en tu vida. Pónchala, pónchala, no es pónchala esa, quien sea. Pónchala para que tú veas. Y ustedes dos también. A la una, a la dos y a la tres. ¿Quién le queda mejor? ¡Gaby! Miren, transparente. ¿Qué es transparente? ¿Qué es eso de Fugarate? ¡Quiero que han ganado un voto, voto por Gaby? ¡No, ya! ¡Transparente! No, no tienes que votar. Ahora, ahora. ¡Nadie me ganó, Gaby! Hay que ser honesto. Tú no, tú no sabes de moda. Pero tú, que has estado al lado de tantas mujeres bellas, bien puestas, esbeltas, perfectas a la hora de ponerse un vestido, Gaby está completamente impecable con ese vestido blanco. Y ella tiene el coraje de decirme a mí tumba polvo y mira cómo te subió allá arriba. No, mi amor, pero es que se ve un ejemplo. Gaby se ve espectacular. Anoche estaba bellísimo. Sí. La botonisa está incluida en esta sección de esa perra. ¡Me lo vuelvo! ¡Me diga que alguien ahora se está haciendo bata para salir como yo! Equipo de producción por razones de tiempo. Sé que tenemos que ir cortando, pero quiero culminar entonces con este, ¿verdad? Ahí vemos a Paloma Armonte. Mi amiga Paloma Armonte, que fue mi amor al gordo y la flaca a presentar su libro. ¡Bella! Muy bella. ¡Bellísima! Esa flor es improstituible. No, no, no hay forma de que existan dos. Ya yo se la vi en rojo a Ayuvel y a Jenny. Y a Jenny Blanco. Pero en blanco es única. No, en blanco es única. No creo que exista otra. Sí hay otra foto, fue un montaje que te hiciste. Pero bueno, como el segmento se llama, esta perra... ¡Me robó Ayuvel! ¡Me sale! Y mira como la señala, mi amor. Ponme la foto otra vez. ¡Tú, Paloma! ¡Tú, ladrona! ¡Esa, ladrona! ¡Paloma! Me pediste la flor prestada. Pero no me dijiste que iba a ir al gordo y la flaca. Mora, si tú te la pones para una actividad callada, pasa desapercibida. Pero no me pida la flor prestada y vaya el gordo y la flaca. Aquí la democracia no saltará de ti. Mi amor, oye, me la usé para los premios a la flor. Que hace, mi amor, casi un mes. Y esta la usó antes de ayer. Ahora, Pito, no es quien la haya usado primero, es a quien le trae mejor. Ahora vamos a ver, maldita. Vamos a ver si tú tienes los ovarios bien puestos. O sea, tú dale, bota. ¡Comienza! ¡Bota, Yulay! ¡Bota! ¡Comienza, Yulay! Para que tú veas como tú. Bota, Lirio, tú. Atrévete. Atrévete. No, no, no. Y tú. Ponme el doble pantalla en el video la cosa. No, no, doctor. Tenemos una entrevista hoy. ¿A quién le queda mejor? ¿A la escritora o al pájaro? Mira. Lo que pasa es que como mujer a... A mí me queda bien. No, como mujer a Paloma, pero como travesti a ti. Mi amor, es que no, mi vida, eso no tiene nada que ver. Si pones la foto de las dos y me dice, mi amor, yo tengo una combinación mejor, me queda mejor a mí y todo eso. Sí, sí, ajá. Y que haga el capito. Quiero presumir de no estar... Y mire, la flor de la pito se ve más frondosa. Mira, como aquí te ha quedado más dividiendo, voy a votar por ti. La flor mía está bonita, amor, está grandota. Está frondosa. No, está grandota y frondosa. Pero la tuya tiene mucho uso. No, amor, esa yo la usé ese día. La esa yo la usé ese día todavía. Todavía tiene todos sus pétalos. Ay, mi flor yo no la he usado. No. Ella va a seguir con... Yo voy a votar por la flor de la Paloma. Diablo, Dani, lo estoy descarado. ¿A ti se te olvida que le adquirió el 50% de Enrique? Vota tú. No, la pito, lógico. Yo no sería el descaro, vaya y la pito me envenenen. Pero mira esta. Yo la estoy votando por Paloma. Papi, yo le he dicho a usted que yo nunca más voy a votar en ningún tipo de concurso, ni certamen, ni elecciones, ni nada. A mí, confía. Está reivindicado. Ahora vota, mira, ¿a qué hora es que me ve esto lo dan? La pito, le queda es bella y espectacular. Es la mejor flor que he visto. Yo también cambio mi voto. Voto por la pito. No, por mí no venga votando. ¿Tú sabes a quién tú vas a llamar para que venga a hacer el programa? A Paloma. A Paloma tú vas a llamar. Le dices, Paloma, venga a hacer el programa. Señores, seguimos en vivo en Los Dueños del Circo. Y este fin de semana estuve en la oportunidad de pasar un fin de semana maravilloso en un hotel que me dieron un trato de primera, señores. No, no llevaste, vagabundo. No, están invitados todos. Y es el hotel-restaurante Bahía Blanca en Río San Juan. Un hotel que cuenta con más de 22 habitaciones y con una villa de 7 habitaciones aparte. Con vista al mar y tres playas alrededor del hotel. Así que un trato de primera, un clima cálido, una tensión, señores. Mira, por todo lo alto. Yo fui con mi madre y la seguridad es tan buena que no la volví a ver el día entero. Así que, señores, délen para el hotel. Díganle que van de parte de Davis Lirio y le van a dar un trato excelente. Así que ya saben. Un saludo al dueño de ese hotel que se llama Joel. Me dijo que te conoces. Sí, me dijo que tú estuviste allá en una ocasión. Tampoco lo llevaste. Mi vida, pero es que ¿para dónde te voy yo a llevar a ti? Este no me está invitando. Porque tú te robas las cosas en las habitaciones. Mira la bachata que está de fondo. Llévate a Yulay. No, no, no. Yulay es muy problemática. Joel, mi vida. Muy buena en el hotel, mi vida. Y me encantó la comida y el trato y todo eso. Así que ya saben. Denle en paz por allá. Y es un lugar turístico bien seguro. Exacto.